El Espíritu del Señor está sobre mí, porque he venido a qué? A liberar a los venidos, a dar de vista a los ciegos, a dar libertad a los cristianos, a dar salvación a los enfermos, a sanar a los heridos. O sea, ya empieza es a decir, el poder de la misericordia viene a actuar en su plenitud. Y dice, para mí es el perlumnante, pero el perlumnante es bueno, ¿no? Cuando Jesús dice, al yo escriben, o sea, oyendo esta palabra, se está cumpliendo. Ya se inicia el reino de la misericordia, que viene a devolvernos lo que habíamos perdido, que viene a sanarnos las heridas que el pecado nos ha hecho, que viene a liberar las cadenas que el pecado nos ha esclavizado. O sea, que él viene a romper con todas las consecuencias del pecado. ¿Y cómo lo hizo, hermano? Dando su propia vida. De la misericordia.